La Liga MX igualó el balance con 15 triunfos ante los equipos de MLS en Leeds Cup. Son nueve empates en los cuales los clubes mexicanos han ganado cuatro tandas por cinco de la Major League Soccer. Bueno, así quedaron los cruces en los octavos de final de la Leeds Cup. Solo cinco equipos mexicanos jugarán esta fase. Destaca el clásico regio entre Tigres y Rayados. América enfrentará a Nashville y Toluca se medirá a Minnesota. Del otro lado, querría estar o jugar ante New England. Hagan sus apuestas. Miami Dallas. Rafa Puente llega acá, Sports Intervenido. Rafa, ¿cómo estás? Muy bien, Fer. Qué bueno, Rafa. Un gusto siempre tenerte. Los pesos pesados del fútbol mexicano, Tigres, Monterrey y América sufren para avanzar a la siguiente ronda de la Leeds Cup. ¿Qué es lo que más te llama la atención de estos tres? Bueno, me gustó la postura, ¿no? Porque los tres tuvieron dificultades. Hemos estado platicando de la intensidad que tienen los equipos de la Liga de Estados Unidos y lo han puesto de manifiesto en casi todos los partidos. Han sido mucho más parejos los enfrentamientos entre equipos estadounidenses, en lo que se refiere a marcadores, que los que han enfrentado contra equipos mexicanos se han convertido más goles, se han anotado más goles en los enfrentamientos contra mexicanos que en los enfrentamientos entre ellos. Entonces, digo, por supuesto que me parece que arroja cosas interesantes. Entonces, naturalmente, estos equipos de los que hablamos, de los del Ponch, que es América, es Rayados, es Tigres, es Toluca, por supuesto. Lamentablemente, León se quedó afuera en un buen partido contra Portland, que le hizo... No, Real Soledad. Real Salek, Portland, el Soledad de Monterrey. Le hizo un muy buen partido, el partido de Monterrey con Portland. La verdad, muy, muy cerrado. Incluso una intervención de Andrada, de último momento, en la última jugada del partido, le permitió avanzar sin la necesidad de llegar a los penales. Tigres se metió en penal. O sea, creo que deja muy buen sabor de boca, porque sí fueron intensos los partidos. Se vieron muy buenos goles, de buena factura, y un comportamiento de los equipos como corresponde, como deben ser. Yo sigo pensando que este torneo, hecho muy al vapor, y a lo mejor exagerado en cantidad de partidos, le arroja a la liga mexicana, al fútbol mexicano, le arroja beneficio. Porque la exigencia para los equipos, sobre todo en el aspecto físico, ha sido muy marcada. ¿Crees que... o cómo explicarías, Rafa, el fútbol mexicano ha dominado la zona, mandando a representantes al Mundial de Clubes, por ejemplo? Ha sido abrumador el dominio de los equipos mexicanos. De pronto llega esta aparente paridad. ¿Cómo le explicas? ¿Pasa mucho por lo físico, Rafa, lo que estamos viendo hoy en la igualdad? Para mí el modelo de trabajo de los equipos en Estados Unidos no tiene nada que ver con el modelo de trabajo de los equipos en México. O sea, están ellos, en mi opinión, muy centrados en imitar en lo más posible, seguramente en el trabajo que cada uno de los equipos cumple en el trabajo del día a día, en lo físico. Y están muy mentalizados a hacer un fútbol muy práctico, muy frontal, mucha velocidad, muy demandante, que como modelo creo que han tomado la Liga Premier. Y lo están consiguiendo poco a poco. No está en el nivel de calidad que tiene la Liga Premier. Por supuesto, estamos hablando de la mejor liga. Pero van en camino, la verdad, van encaminados a hacer cosas interesantes, a sacar jugadores que no tienen de repente los inconvenientes que sí tiene el jugador mexicano para poderse ir a Europa. Es mucho mayor la cantidad de exponentes que ellos tienen en el continente europeo de lo que pasa con México. Entonces, yo creo que el trabajo de ellos ha acercado la competencia en selección. Pues la verdad, lo tenemos que reconocer. Aunque son esporádicamente los enfrentamientos, pues le han marcado la pauta sobre la selección mexicana. Rafa, quedan cinco equipos mexicanos en esta llave de eliminación directa. Pero sigue Monterrey, sigue Tigres, sigue América, sigue Toluca, Querétaro, que sea el menos favorito de los cinco. ¿Pero siguen siendo algunos de estos cinco los favoritos para ganar el torneo en tu juicio? No, naturalmente. Pero no va a ser fácil. Para mí no sería sorpresa que el título se lo lleve a alguien de la MLS. Por supuesto que no sería sorpresa. Porque si bien es cierto que en plantel, en papel, sí estamos viendo más potentes a un Monterrey, a un Tigres, a un América principalmente. Pues la verdad es que en el terreno de juego en los partidos no ha sucedido así. América fue en este desenlace que se dio hoy, quizás el que encontró menos dificultades. Pero América bajó el nivel de juego que tuvo, sobre todo en la presentación. Y luego, en el partido que termina siendo goleado el primer tiempo, había jugado como para haberse ido con el marcador a favor. Entonces, yo creo que en papel sí son superiores esos planteles. A la hora de la verdad, no son tan superiores. Se han emparejado mucho la competencia. Y jugando bien al fútbol, los conjuntos. Hoy nos pudimos quedar sin los regios, Rafa, porque Portland termina encima en Monterrey y Tigres lo gana en penales. Entonces, estaremos hablando de otra cosa, ¿no? Y el León se quedó fuera. Y el León se quedó fuera. Haciendo mejor el primer tiempo y la verdad, la reacción del Real John Lake fue muy interesante y muy justo. El resultado terminó ganando 3-1. Bueno, seguiremos platicando en este torneo. Gracias, Rafa. Gracias. Gracias. Gracias.